Trabajar para la Comisión de Caza del Estado de Pensilvania era un trabajo bastante aburrido. Mi título era en realidad oficial de conservación de la vida silvestre, pero la gente lo llama simplemente guarda de caza, porque es mucho menos aparatoso. Mis tareas típicas consistían en asegurarme de que los cazadores y los pescadores tuvieran las licencias adecuadas, siguieran las normas de lo que estaban matando, y ayudaran cuando se encontraba un animal salvaje gravemente herido, o se convertía en una molestia en una zona poblada. De vez en cuando, había algo de emoción. Después de todo, yo era técnicamente un policía y podía actuar como tal. Mi forma menos favorita de esa emoción era cuando alguien se perdía en el bosque. Ese tipo de llamadas es lo que me hizo cambiar la placa y conformarme con un trabajo de oficina. La Comisión de Caza no es una unidad de búsqueda y rescate. Recibimos formación en primeros auxilios, pero es mínima. La mayoría de las veces que nos llaman para ayudar a encontrar a un excursionista perdido es porque conocemos la zona y sabemos cómo andar por los bosques pesados. En este caso, Jenny y yo, otra guardabosques, fuimos llamados para ayudar a la policía local a atender una llamada de auxilio en una espesa zona de bosque que estaba dentro de su jurisdicción. Jenny y yo llegamos a la diminuta comisaría de policía hacia las cuatro horas. Nos llevaron a una sala de conferencias, donde se habían reunido algunos agentes y voluntarios. Había un mapa de la zona clavado en la pared y una docena de personas de pie con café en la mano. Nos presentamos al Seriz y nos pusimos manos a la obra. Hace unos 40 minutos, recibimos una llamada al 911, que fue rastreada hasta un teléfono móvil en esta zona. Nos dijo el Seriz, mientras rodeaba un punto del mapa con el dedo. La persona que llamó parecía ser una niña y no nos dio mucha información. Lo único que pudo decir fue que estaba perdida y que necesitaba ayuda antes de que se cortara la llamada. No hay mucho ahí fuera más que árboles, colinas y mierda de ciervo, así que hemos traído a la comisión de caza para que nos ayude a encontrarla. No tenemos ninguna denuncia de niños perdidos en la zona, así que suponemos que sus padres también están perdidos. Teniendo en cuenta que ella es la que ha llamado, suponemos que los padres pueden estar heridos. Así que hemos traído a dos paramédicos, para que ayuden en la búsqueda y tengan su unidad en espera. ¿Todos listos? Bien, vamos a empezar. Todos se dirigieron hacia la puerta de la sala de conferencias, pero se detuvieron cuando el Seriz abrió la puerta y la encontró bloqueada por un hombre de pelo largo y ensortijado, con un mono azul desgastado y el ceño fruncido. Jesús, ¿qué pasa, Jethro? Preguntó el Seriz con un toque de molestia en su voz. Esos bosques no están vacíos. Jethro pasó por delante del Seriz y de las pocas personas que había detrás de él y se apresuró a acercarse al mapa de la pared. Hay una casa ahí fuera. Justo por aquí. Señaló un punto justo en el centro de la zona de búsqueda. Es una vieja cabaña de caza. Ya no se usa, fue abandonada después de que el dueño se volviera loco y matara a su esposa. Apuesto a que estará allí, pero no estará solo. Hay cosas que viven allí. Cosas horribles que hicieron que el hombre perdiera la cordura y cometiera esos horribles actos. Ellos tendrán a la chica, apuesto, y que Dios se apiade de ella. El Seriz se aclaró la garganta, tras unos instantes de silencio. Gracias, Jethro. Revisaremos la cabaña y tendremos mucho cuidado cuando lo hagamos. Ahora, si no te importa, uno de los retretes de la zona de espera se ha atascado. El suelo de la celda necesita ser limpiado. Jethro gruñó de acuerdo y salió de la habitación. Después de que el grupo intercambiara miradas que iban desde, qué coño ha sido eso, hasta, joder, ha sido espeluznante, nos pusimos en marcha. Vi a Jethro sacando una fregona y un cubo de un armario, mientras salía del edificio. Jenny y yo, estuvimos callados durante el corto trayecto hasta la zona de búsqueda. Yo intentaba concentrarme en la tarea que tenía por delante, pero creo que Jenny estaba conmocionada, por la advertencia del conserje. Tenía los nudillos blancos mientras apretaba el volante, y no apartó ni una sola vez los ojos de la carretera. Volvimos a revisar la zona de búsqueda en un mapa, antes de dividirnos en tres grupos de cuatro, y dirigirnos al bosque. La zona estaba en silencio, excepto por el ocasional chasquido de una rama, y por los gritos de alguien que necesitaba ayuda. Jenny dirigía un grupo y yo otro, y dos agentes locales que cazaban en la zona, dirigían los otros dos. Estaba bastante seguro de que esta operación, se desarrollaría sin problemas, y terminaría relativamente rápido. Estaba equivocado. Las operaciones de búsqueda y rescate son eternas. Hay que moverse despacio, para poder estar atento a las pistas, sobre dónde puede estar la persona desaparecida, y para no tropezar con una roca o algo, y romperse un tobillo. Todo esto no es un problema, porque si estás fuera del camino, tienes que moverte lentamente de todos modos, ya que el terreno es demasiado áspero. Solo nos quedaba una hora de luz, cuando mi grupo oyó un grito. Conocía esa voz. Era Jenny. Sin siquiera pensarlo, salí disparado hacia el sonido. Las ramas arañaban cualquier piel expuesta, mientras me lanzaba a través del follaje, saltando por encima de las rocas y los árboles caídos en mi camino. No sé cuánto corrí, antes de verla correr en mi dirección. Todavía estaba a un par de cientos de metros, pero pude ver que su camisa estaba abierta, y que la sangre cubría sus grandes pechos. Justo detrás de ella, había un hombre con una máscara de monstruo de Halloween, que parecía un demonio de piel gris, sin ojos. Llevaba un cuchillo que arrojaba líquido rojo por todas partes, mientras corría tras mi compañera de trabajo. Llamé a Jenny mientras sacaba mi pistola de la funda. Ella pareció aliviada durante un breve instante, antes de tropezar y caer al suelo con fuerza. El hombre estaba encima de ella en un instante, y le clavó el cuchillo en la cabeza en cuanto hizo contacto. Le disparé dándole de lleno en el pecho, pero no pareció afectarle físicamente en absoluto. Salió corriendo hacia los árboles, y yo me apresuré a ir al lado de Jenny. Estaba claramente muerta, y me tomé un momento para llorarla, mientras el resto del grupo me alcanzaba. Intentamos pedir ayuda, pero no había cobertura para los móviles, y se me había caído el transmisor en mi prisa, por encontrar a Jenny. Estábamos solos ahí fuera, con un asesino, y quién sabe cuántos cuerpos. Los demás miembros de mi grupo querían abandonar, pero yo insistí en que siguiéramos. Había una niña ahí fuera, sola por lo que sabíamos, y en grave peligro con ese psicópata corriendo por ahí. Yo era un agente de la ley, y era mi deber protegerla. Estoy bastante seguro, de que solo accedieron a quedarse conmigo porque tenía un arma, pero de todos modos accedieron. Averiguamos dónde estábamos en el mapa, y continuamos nuestra misión. Poco después, justo cuando los últimos rayos de sol, se colaban entre las hojas que nos rodeaban, dimos con una cabaña en ruinas. Buscamos en el perímetro, llamando a la niña y manteniendo los ojos bien abiertos, para ver si había alguna señal de ella, antes de decidirnos a comprobar el interior de la destartalada construcción. Se me revolvió el estómago, cuando giré el pomo y abrí la puerta, con sus bisagras oxidadas chirriando al moverse. El aire del interior era polvoriento y caliente. Los únicos muebles de la oscura sala de estar, eran un sofá sucio, una mesa rota volcada y una lámpara rota. Entramos después de sacar las linternas, y de iluminar el suelo para asegurarnos de que no estaba podrido. Tras cruzar el umbral con unos pocos pasos, nos golpeó el fuerte hedor de la carne podrida. Yo conseguí conservar el contenido de mi estómago, pero uno de los voluntarios no tuvo tanta suerte. Vomitó justo detrás del sofá un par de veces. Intentó taparse la nariz y avanzar, pero tras vomitar dos veces más, le mandé a vigilar fuera. Llamé a la niña varias veces, mientras buscábamos en todos los rincones del piso inferior, pero no obtuve respuesta. Estábamos inspeccionando un pequeño dormitorio, cuando un fuerte ruido de gemido se manó de abajo. No he visto ninguna puerta mientras echábamos un vistazo. Dijo un voluntario con voz temblorosa. No creo que este lugar tenga sótano. Podría haber una escotilla en algún lugar, probablemente en la sala de estar. Vamos. Ordené mientras guiaba el camino de vuelta a la sala principal de la cabaña. Comprobé que el voluntario estaba mareado, mientras los otros dos movían el sofá y levantaban la desgastada alfombra que había debajo. Allí estaba, entre las tablas de madera del suelo, que estaban protegidas de una gruesa capa de polvo por la alfombra. Una escotilla hacia el piso de abajo. Levanté la puerta y alumbré a través del agujero. Había una escalera que bajaba y parecía relativamente sólida. Me puse la linterna en la boca y bajé por la abertura. Los otros dos voluntarios me siguieron. El sótano parecía ser tan grande como la casa de arriba, y tenía un suelo de tierra y paredes de piedra. Estaba revisando detrás de un viejo horno, cuando el voluntario que estaba afuera soltó un grito. Unas pesadas pisadas golpearon el suelo de arriba. Justo cuando les hice señas a los otros dos voluntarios, para que cubrieran sus luces, una figura se dejó caer por la abertura del sótano. Aterrizó en cuclillas, luego se enderezó y presentó el cuchillo ensangrentado. Uno de los voluntarios iluminó su máscara con su linterna. El haz de luz hizo que las cuencas de los ojos vacíos parecieran más profundas y amenazantes que antes. El hombre dio un paso adelante, antes de que un brazo largo y pálido rodeara la escalera y le agarrara la pierna. Lo tiró al suelo y a las sombras del otro lado de la habitación. Corrimos hacia la escalera, mientras oíamos gritar a nuestro posible agresor. Nunca olvidaré el sonido de sus huesos, rompiéndose uno a uno. El primer voluntario despejó la abertura de arriba, y el segundo estaba a medio camino de la escalera, cuando la escotilla se cerró de golpe. Solté un chorro de palabrotas, mientras el segundo voluntario se tiraba al suelo y gritaba. Nos pusimos espalda con espalda, iluminando con nuestras linternas a nuestro alrededor, tratando de encontrar lo que había atrapado a nuestro atacante. El silencio se hizo ensordecedor, mientras hacíamos oscilar frenéticamente las luces, sobre muebles viejos y cajas golpeadas. No podíamos ver ni oír ningún otro peligro, pero sabíamos que estaba ahí. Al cabo de una eternidad, se oyó un breve golpe, seguido de una inundación de luz en el sótano. Junto a la caja de fusibles, había una criatura de al menos dos metros de altura. Estaba ligeramente encorvada, y podía distinguir cada hueso y músculo, de su cuerpo delgado y desnudo. Tenía grandes ojos negros. Sus brazos eran tan largos, que sus dedos con garras tocaban el suelo, junto a los dedos de los pies con garras. La piel pálida del engendro, revelaba que se trataba de la cosa que convirtió al asesino, en el montón de carne que ahora yacía en la esquina de la habitación. Saqué mi pistola y empecé a disparar, mientras el voluntario volvía a subir la escalera, y empujaba la escotilla. Las manos me temblaban tanto, que no pude acertar a mi objetivo, que me había dado la espalda, y se había agachado como para protegerse. El voluntario gritó victorioso, mientras levantaba la escotilla y salía. Subí la escalera más rápido que nunca. Tan pronto como dejé atrás la abertura, me topé con la espalda del voluntario. Se quedó en shock, mirando el cuerpo del que había escapado, antes de que la puerta se cerrara. Parecía que podía estar durmiendo, excepto por el enorme agujero en su estómago, y el corte irregular en su garganta. Agachado sobre él, había otra bestia. Esta era tan alta como un hombre normal, y tenía la apariencia de un culturista. Unos músculos gruesos y palpitantes, ondulaban sobre la piel negra, mientras adoptaba una posición de ataque a cuatro patas. Sus ojos rojos como la sangre, se entrecerraron mientras sonreía, con la boca increíblemente ancha, y mostrándolo que parecían cientos de dientes afilados. El monstruo gruñó, y luego habló con una voz que sonaba como el roce de la grava. Más comida. La cálida orina empapó mi piel de gallina, cuando mi vejiga se soltó por toda la parte delantera de mis pantalones. El voluntario que quedaba y yo, entramos en acción al mismo tiempo. La criatura estaba bloqueando la puerta principal, así que nos metimos en el dormitorio, y cerramos la puerta tras nosotros. Empujé la cómoda frente a la entrada, y el voluntario empujó la cama contra ella. Solo había una ventana en la habitación, y tratamos de abrirla frenéticamente, mientras la bestia golpeaba la puerta. Recé para que nuestra barricada aguantara, mientras oía como se partía la madera. Mis oraciones, fueron escuchadas, cuando los golpes cesaron. Le siguió un fuerte aullido, y lo que sonó como si algo se estrellara en la sala de estar. Después de lo que pareció una eternidad, los ruidos cesaron por completo. Lo que sea que estaba sucediendo, parecía haber terminado. El voluntario y yo, nos quedamos en un silencio de sorpresa, respirando con dificultad y con miedo a movernos. Ambos miramos fijamente la barricada. Una parte de mí, quería empujarla y correr hacia las colinas mientras pareciera que era seguro, pero la otra parte se resignaba a quedarse allí. Pasaron unos minutos en silencio, antes de que oyéramos unos pasos ligeros, acercarse a la puerta. Está bien, dijo una voz apagada de una chica. Ya puedes salir. Es seguro, lo prometo. Tuve que trabajar un poco, para convencer al voluntario de que estaba bien, pero finalmente, pude convencerlo de que saliera conmigo de nuestro escondite. Cuando despejamos los muebles, y abrimos lo que quedaba de la puerta, nos recibió una joven con pantalones cortos, y una camisa azul sucia. Iba de la mano con la criatura pálida del sótano. Al ver esto, el voluntario arrancó mi pistola de la cadera, y disparó a la criatura. La criatura respondió poniéndose delante de la chica, extendiendo uno de sus largos brazos, y rompiendo el cuello del voluntario. Cuando el hombre cayó al suelo, la criatura me miró como si me estuviera evaluando. Se formó una pequeña hendidura, cerca de la parte inferior de su cara. Abrió una boca diminuta, tan larga como la de una llave de casa, y me enseñó sus pequeños dientes. La chica salió de detrás del monstruo, y estiró el cuello para mirarlo. Ya está bien, amigo. Estamos bien. La bestia le dio unas ligeras palmaditas en la cabeza, sin quitarme los ojos de encima. Lentamente dio un paso hacia mí, y se inclinó para que su cara estuviera a la altura de la mía. Con una voz que sonaba, como si acabara de inhalar Helio profundamente, dijo. Lleva a la niña a casa. Puso la mano de la chica en la mía, le dio otra palmadita en la cabeza, y se retiró al sótano. Movió los dedos hacia la niña, que soltó una risita al despedirse. Tras asegurarme de que no estaba herida, y darle una barrita de cereales y un poco de agua, conduje a la niña fuera del bosque. Sus padres, que también se habían perdido mientras buscaban a la niña cuando se separaron, nos esperaban en el aparcamiento. Estaban acompañados, por lo que supongo que eran todos los policías, paramédicos y bomberos del condado. La búsqueda de los dos grupos de rescate desaparecidos, se suspendió por la noche y se reanudó cuando volvió la luz del día. Por alguna razón, nadie pudo volver a encontrar la cabaña, pero se descubrieron varios cadáveres. Conté a los investigadores la muerte de Jenny, y el hallazgo de la niña, pero me guardé para mí el encuentro con las criaturas. Me interrogaron durante mucho tiempo, sobre cómo había conseguido separarme de mi grupo. Pero me las arreglé para mantener mi historia, mientras insistía, en que simplemente les había perdido la pista, mientras corría para ayudar a mi compañera caída. Una vez que me dejaron marchar, satisfechos de que no estaba implicado en ninguna fechoría, le dije a mi jefe que ya estaba harto de la comisión de caza. Nunca quise ser un chupatintas, pero es mucho más seguro. Gracias por ver el video.